Como criterio general, la mayoría de las cátedras que ya tenían experiencia en aulas web o en Moodle están dando sus clases en aulas virtuales. Tenemos hasta el momento 140 aulas creadas de grado y de posgrado y el resto de las cátedras se les ha creado una web de cátedra que son especie de blogs institucionales diseñados desde la facultad. Todos estos espacios institucionales están combinados con herramientas de software libre para garantizar la comunicación e interacción con los estudiantes a través también de grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, videoconferencias. Por último, les cuento que las defensas de tesis de grado y de posgrado se están concretando a través de videoconferencias utilizando las licencias otorgadas por la universidad al igual que las mesas de exámenes finales.